El líder del partido progresista, Marco Enrique Sominami, nació tres meses antes del golpe de estado de 1973 en Santiago. Tiene 48 años y es hijo de uno de los fundadores del MIR, Miguel Enriquez, quien fue asesinado por agentes de la DINA. Tras la llegada de Pinochet al poder, partió el exilio a Francia junto a su madre. Realizó sus estudios primarios en un liceo de París y terminó la enseñanza media en el Saint-Georges de Santiago, cuando regresó a Chile. Se tituló de la carrera de filosofía en la Universidad de Chile y cursó estudios de cine en Francia. En su expediente político, destacó un paso por la Cámara de Diputados entre 2006 y 2010, tras obtener la primera mayoría en el Distrito 10. Luego intentó llegar a la moneda en tres oportunidades, sin lograr su cometido. En 2009 obtuvo más de un millón de votos, alcanzando el tercer lugar. Ocupó la misma posición en 2013, pero en 2017 fue la sexta preferencia. Este domingo competirá en su cuarta elección presidencial, tras su polémico distanciamiento de la candidata de nuevo pacto social, Jasna Proboste. Gracias. Gracias. Gracias.